Hola, tú me llevas la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida La vida me recontrola, cuando estamos al sol, cuando yo siento que el sol es un alma y nada para acá Cuando llegamos de ser, yo ya lo hago con el ser Se muere, me quiere, me la pega a la pared Se muere, me quiere, 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 me quiere ¡Ey! ¡Australiemerime! ¡Vale! ¡A Normand! ¡Hola, un saludo! ¡A Halual! ¡Esto es para callejero! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Deja producciones en YouTube. ¡Vamos! 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 Jöke, jöke, aaaaah. Lo que digo es que cada día tenemos en casa que Gracias.